Es la noche de las revueltas, sube el mar hasta mi sector Siempre todo o nada, nunca hay elección Han surgido brillantes líderes, han temblado en el cielo gris Momentos fugaces, ahora no están aquí Mira ese chaval, de la ciudad letal Barrio de las paredes sucias, junto al puente del río de los dos Se cobertan con los deseos y con la frustración Los chavales son los correos, la última generación ¿Qué dicen? Tú tranquilo, todo se abilarán Utilizan tu destino y tú sin querer hablar Pasa gasa para fundirla, por lo visto funciona así Yo era cero pobre, que pecado metí Quizá no es así, segundo lo que vi Casas tan altas como ataúndes, ríos podridos por la ambición No hay dinero para los chicos Sin dinero no saben qué hacer Eso es tan duro Querer y no poder No se arreglarán como ellos quieren Solo la razón de vivir Necesita dinero para poder vivir Quizá no es así Te cuento lo que vi Casas tan altas como ataúndes, ríos podridos por la ambición Se cobertan con las banderas, con la necesidad Vienen cuando no los esperas, dirigentes no faltarán Te dicen tú tranquilo, todo se arreglarán Utilizan tu destino, me tengo que desahogar Oh, oh 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 Gracias.